¡Venimos a buscarle pidiendo caridad y a cambio con un cante, sin penas alegrar! Ese niño, un lirio de bravura, no tiene a las monjas, no se ve, ser torera será una locura, con sus veinte años, ¿cómo será así? A la Virgen Santa yo se le he pedido, que en la plaza entera su ilusión recoja, y al cruzar la arena de la bienvenida, al que llaman todo, niño de las monjas. Estrellas y luceros nos van a acompañar, por ser un buen torero, nada le ocurrirá. Las campanas irán repicando, anunciando al mundo un nuevo valor. Las monjitas estarán rezando, mientras frente al toro juega el corazón. Y desde la grada, gritarán nueve, para dar el premio de su valentía, mientras que llorando por los corredores, más de una mocita, pierde su alegría. ¡Gracias!